Uno apuesta que el Poder Judicial sea un poder jerarquizado, pero puede todas las cosas que los funcionarios que lleguen a tener responsabilidad en el Poder Judicial sean los más idóneos, sean los más preparados, en definitiva que sean los mejores. En este caso, el gobernador de la provincia ha enviado 80 plegos a la legislatura de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos hoy a hacer observaciones por 39 pliegos, que son los pliegos para los encargos de jueces comunitarios y de causas menores. Hay una matriz donde se refleja el acuerdo entre el partido de gobierno y sectores parlamentarios. Lo pueden ver, hay militantes reconocidos en muchos de los juzgados que han competido. Esto inhabilita que un militante político pueda concursar. No hay ninguna inhabilitación legal, formal. Lo que sí, la mayoría de esos militantes han tenido examen muy por debajo de otros concursantes y sin embargo terminan siendo primero elevado en la externa que eleva el Consejo de la Magistratura y en segundo lugar seleccionado por el gobernador de la provincia para enviar el pliego proponiendo en cada uno de esos juzgados. Yo creo que hay en la provincia de Santa Fe un PUS. El PUS es el partido único santafesino. El acuerdo conservador de los distintos sectores políticos. Acá hay hijas de senadores que han sido nombrados. Del senador Marcón, por ejemplo, del Departamento General Obligado. La gente de 9 de julio también vinculado con el senador Gramasco. Hay gente vinculada al senador Traferri. Con lo cual ustedes verán que acá hay justicialistas, radicales, socialistas, gente de Juntos por el Cambio, que evidentemente conforman esto del Partido Único Santafesino. Esto demuestra que acá en la provincia grieta no hay. Lo que hay, hay acuerdos de cúpula y hay reducción de democracia. Esto de los privilegios y del dedo, como decía recién el diputado Pablo Oliver, lo que está mostrando es que hay más feudalismo que democracia en la provincia de Santa Fe. No es algo menor, porque además lo que se vuelve terrible en la provincia de Santa Fe es la naturalización de lo que está mal. Ustedes dicen, son juzgados de paz, entonces no molesta mucho. Eso es naturalizar lo ilegal. Eso es naturalizar lo que es ilegítimo. Y eso está mal, porque estamos por cumplir 40 años de democracia y efectivamente con estos casos se está demostrando que en la provincia de Santa Fe, en este caso para el nombramiento de jueces comunales no existe la transparencia. Se cacarea la transparencia, pero en los hechos reales y concretos no existe.